Bueno, por de pronto quisiera saludar a mis colegas panelistas, al público asistente, a ustedes, por el interés que manifiestan de un tema particularmente sensible en la sociedad moderna. Quiero partir, no voy a leer este que he preparado porque seguramente los aburriría, pero quiero partir diciendo que no es posible incorporarse al debate acerca del financiamiento de los partidos políticos, tanto en Chile como en cualquier otro lugar del mundo, si no nos metemos a conocer exactamente cuál es la naturaleza de la política en la sociedad moderna. Por cierto, tal cual como la concebieron en el siglo XIX o en el final del siglo XVIII, es muy distinto de cómo lo concebimos ahora. Y la política no puede seguir siendo sólo el mecanismo a través del cual la sociedad se organiza para enfrentar el tema del poder. El tema del poder ha sido básico para poder entender la naturaleza de las sociedades modernas, tal vez desde la Revolución Francesa. Pero no pueden seguir siendo concebidos los partidos sólo y exclusivamente, como fueron concebidos durante mucho tiempo, incluido mi país, por cierto, Chile, como un mero instrumento para acceder al poder, a los distintos poderes en que se expresan las instituciones existentes en la sociedad. Son bastante más que eso. Y eso es tal vez el lugar que no han logrado ocupar los partidos políticos y la política. Y ese otro lugar es que los partidos políticos necesariamente son el reflejo del sentido ético, moral de la vida pública. Si los partidos no reflejan en sí mismos y, por lo tanto, la política no es vista de esa manera, vale decir, como el reflejo último del sentido ético-moral que debe tener cualquier convivencia civilizada y con mayor razón si ella se desarrolla en un ambiente de libertad y si esa libertad, por cierto, está refrendada en la democracia, por cierto, se cae la naturaleza misma de la política y se degradan los partidos políticos. Y esa es tal vez una de las grandes preocupaciones que hoy tenemos, desde el punto de vista, por lo menos, teórico. Pero, sin embargo, si uno cita a personas como Rousseau, ya Rousseau se avanzaba bastante en la idea de que cuantos quisieran tratar separadamente la política y la moral jamás comprenderán ninguna de las dos. Y recientemente un colega que iba a estar con nosotros que lamentablemente se enfermó en un artículo de la revista Nueva Sociedad señalaba que una vida política saludable no es posible en tanto el uso del dinero permanezca sin controles. Y creo que ese es un fenómeno que es nuevo, distinto, que ha cambiado la naturaleza misma de cómo concebimos la política en el siglo XXI. Un gran sociólogo, amigo nuestro, de hace muchos años, Manuel Antonio Garrotón, decía que los organismos políticos se mueven entre dos polos que niegan la naturaleza misma de la política. Las fuerzas políticas, las organizaciones políticas se mueven entre la corrupción y el fanatismo. Que son dos maneras distintas de destruir el sentido mismo de la política. Fanatismo, todos aquellos que crean, organizaciones políticas que creen que sus principios, sus valores, sus puntos de vista son inmutables y son los únicos posibles en la sociedad donde actúan. Y por cierto, ese tipo de fanatismo lo conocemos en Corea del Norte, lo conocemos de alguna manera en las estructuras de poder de China y lo conocemos durante el siglo XX en muchos países, incluso latinoamericanos. Y por cierto, la corrupción son todas aquellas organizaciones políticas que se organizan para satisfacer intereses privados. Esos dos polos son donde se mueven las organizaciones políticas. Buscar exactamente cómo alejarse de esas tendencias o de esas amenazas son una de las tareas que tienen los partidos políticos y el sentido mismo de la política. Por eso que en la última etapa vivida en América Latina, pero también en Europa, uno de los graves problemas que ha sido mencionado, por quien me ha antecedido en el uso de la palabra, el grave problema que tiene la sociedad desorganizada en torno al mercado es que la política también tiende a ser absorbida por el mercado. Cuando la política es absorbida por el mercado, el ciudadano deja de ser ciudadano. El ciudadano se transforma en cliente. Y cuando la política es absorbida por el mercado, lo que tenemos es campañas dispendiosas y el dinero termina siendo un factor muy determinante de la manera en cómo conquistamos la voluntad del ciudadano. Que, como digo, deja de serlo, porque de alguna manera se transforman más que en ciudadanos en clientes. Y por eso el tema del neoliberalismo no es un tema de cómo se organiza la economía en un país. No es sólo un tema de cómo se organiza mejor el mercado para los efectos de enfrentar los desafíos que éste implica en un mundo globalizado. El tema del mercado es que cuando éste se mete en la política, cuando se transforma también en un mecanismo que hace a la política y determina la manera en cómo la política se despliega, por cierto, termina por desnaturalizar el sentido no primario de la política, sino que el sentido actual de la política. No el sentido como que lo inventaron los teóricos del siglo XVIII, sino que como lo perciben los politólogos más importantes del siglo XXI. Y en ese sentido, Chile no se escapa a esa realidad, lamentablemente. Chile no se escapa a esa realidad. Y estamos enfrentados, por lo tanto, al igual que otros países de América Latina, a tres grandes amenazas. La primera gran amenaza que proviene de este fenómeno de globalización que nunca vamos a taparlo con un dedo porque es un fenómeno que vino a quedarse e instalarse en la humanidad moderna, que son la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y el armamentismo por un lado. Por otro, las rupturas sociales que son evidentes en países en donde la aplicación del modelo neoliberal de desarrollo ha sido absoluto con mi propio país, que es el que tiene un récord que ningún chileno, por cierto, nos deja tranquilos en las noches cuando reflexionamos. Ser el país más desigual del mundo o por lo menos ser el país que tiene el mayor índice de desigualdad dentro del mundo actual. Y por ser la tercera amenaza que existe en América Latina es la incapacidad que están teniendo los sistemas políticos para enfrentar tanto el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico y el tema de la enorme transformación social negativa que implica la aplicación irrestricta de un modelo de desarrollo. México es un ejemplo desgraciadamente es un ejemplo muy lamentable de lo primero y Chile es de lo segundo. El narcotráfico se ha tomado parte importante de la sociedad mexicana, hay 45 mil muertos en ese país producto de la guerra que legítimamente se ha iniciado la sociedad mexicana para terminar con ese flagelo. Por eso es que tratamos y se ha tratado el Parlamento chileno y creo que con todos los gobiernos ha tratado de implementar un conjunto de medidas que ayer se dieron a conocer tanto por el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza como también por Heraldo Muñoz se han tratado de implementar ambos fueron ministros como todos ustedes sabrán se han implementado algunas leyes que han dado resultados han generado un mecanismo por el cual uno podría decir en Chile se han instalado las bases morales y éticas como para que enfrentemos la modernización del Estado con un sentido tal que nos demos cuenta que la política es esencial para aquello y para que esa política funcione se requieren de partidos políticos serios, responsables, maduros y mejor organizados de lo que hoy tenemos en nuestro sistema. Se han dictado la ley de probidad administrativa que como se ha dicho hoy día ya en el día de ayer fue producto de la iniciativa de dos parlamentarios dos senadores dos colegas míos de distinto pensamiento político y que sin embargo fueron capaces de impulsar conjuntamente con el gobierno de Michel Bachelet una ley que por cierto perfectible ha iniciado las bases para que en Chile la probidad la publicidad de los hechos de la administración pública sea un elemento constitutivo de nuestro quehacer permanente se dictó además una ley que creo que en el ámbito electoral ha sido importante también perfectible para dictar esa ley sin embargo se tuvieron en consideración en el debate que hiciéramos en el Senado y también en la Cámara de Diputados una serie de factores que van más allá de la ley misma uno de los temas centrales de la democracia moderna eso no cabe duda y en especial en la calidad y sustantividad de la política se refiere a la relación que existe entre la actividad política y el dinero como lo hemos señalado anteriormente la manera en que esta relación se materializa no es una cuestión baladí es decir la relación dinero-político no es un tema cualquiera es un tema que dice relación con la funcionalidad de la democracia y por cierto es la manera en como uno puede medir el estado de salud que tiene una democracia determinada los medios para financiar la política aparecen crecientemente como una cuestión central y trascendente para el despliegue de los fines legítimos de la política y en último término de la propia democracia teniendo presente que es absolutamente reprochable el uso de recursos de origen público para favorecer partidos o candidatos oficialistas lo cierto es que estos son más fácilmente fiscalizables que aquellos provenientes de la actividad privada por ello el tema principal es cómo se evita que el poder del dinero gravite e influya en la actividad de los partidos y por lo tanto en la política poniendo en riesgo la estabilidad y la legitimidad del sistema en nuestra práctica la recaudación de aportes y la opción de diversas fuentes de financiamiento pone a los partidos en situaciones de extrema desigualdad ya que las organizaciones políticas vinculadas a poderosos grupos económicos son los que obtienen mayores recursos para llevar a cabo su campaña proselitista eso se dijo hoy día también durante el debate que tuvieron los presidentes de los partidos que tienen representación parlamentaria en nuestro país la experiencia indica que detrás del financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales sin que medien efectivos mecanismos reguladores pueden incubarse fenómenos de corrupción presencia velada de intereses económicos en los procesos políticos distorsión en el sistema de representación tráfico de influencia y en términos generales la manipulación de la voluntad general por parte de intereses corporativos más grave aún es la peligrosa situación que se ha observado en algunos países del continente en donde el narcotráfico y los que blanquean dinero se han visto tentados de influir en la actividad política generando verdaderos cajones sin fondo para financiar la campaña electoral eso es persistible en América Central en países de América del Sur en donde por cierto el interés privado de generar mecanismos de influencia determinante en los asuntos públicos está en muchos de estos países incluso en la justicia por último la experiencia histórica indica que todo sistema político que no se resguarda de la manipulación del dinero provoca la degradación de la función pública que sumada a la pérdida del sentido ético de la política genera que este caiga en la ilegitimidad y en el desprecio ciudadano como señalé una de las leyes que se implementan en nuestros países es la ley de límites transparencia y control del gasto electoral vale decir una ley que sólo enfrenta el tema electoral no enfrenta el conjunto del sistema de financiamiento de los partidos políticos es la ley que tenemos que tiene los siguientes aspectos positivos que fue producto de un gran debate del parlamento fija los montos máximos de gastos en campañas electorales para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que lo postulen regula el financiamiento privado de las campañas electorales con el objeto de conocer los orígenes de esos recursos para garantizar la independencia de quienes ocupen dichos cargos regula el financiamiento público de las campañas electorales de senadores diputados y concejales y se establecen sanciones pecuniarias a quienes se inflinjan la ley externaliza la administración de los recursos y gastos electorales encargando de ello a las personas naturales que designen los candidatos y partidos políticos a fin de establecer claramente las responsabilidades en el cumplimiento de la ley lo que se denomina los administradores electorales o administradores electorales generales que tiene cada partido que así lo fija la ley crea además un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos en propaganda y por último consagra un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos con el fin de garantizar la necesaria transparencia esta ley por cierto constituyó un tremendo avance nadie lo podría discutir nunca hubo en Chile una ley de límite control y transparencia del gasto electoral desde luego le entrega atribuciones al servicio electoral que son lamentablemente un servicio que no cuenta con todos los recursos necesarios para cumplir las enormes atribuciones que le entrega esta propia ley da paso a un importante tema de presidencia de los funcionarios públicos en las actividades electorales sin que esto pierda la calidad de ciudadano que fue una discusión bastante dura porque por ser funcionario público no se pierde la condición de ciudadano por cierto avanza con respecto a controlar los recursos que recaudan los partidos políticos y evita algunos problemas que se habían percibido particularmente la opacidad de los recursos que se generaban para las elecciones presidenciales hay sin embargo un margen bastante amplio para avanzar como hemos dicho esta es una ley perfectible y yo espero que durante el transcurso de este año como se ha anunciado en la nueva ley de partidos políticos de nuestro país se puedan incorporar algunas de las normas que modifiquen sustantivamente esta ley desde luego se debe rebajar el límite de los gastos electorales dado que hace poco se aprobó en Chile la inscripción automática significa que los gastos se van a crecer exponencialmente en virtud de esta misma ley y por lo tanto hay que modificar los aspectos de esta ley que fijan los gastos que pueden en cada uno de los distritos y en cada una de las circunscripciones y por cierto el gasto que puede tener cualquier candidato presidencial dado el hecho que vamos a tener más de 4 millones casi un tercio de chilenos que en las próximas elecciones municipales van a tener derecho a voto hay que modificar el artículo segundo de esta ley se lo hemos señalado en varias oportunidades se lo señalamos al gobierno anterior en el sentido que es muy genérico y por lo tanto se puede entender como actividad electoral una cantidad de actividades que no lo son en su verdadero rigor y esa ley ese artículo segundo por lo tanto debe modificarse las sanciones son francamente menores son pecuniarios son dinero y lo que hemos señalado es que tal cual como se realiza en otros países quien viole esta ley debe perder el cargo quien viole esta ley debe como en Francia perder el cargo y por lo tanto es la única manera de que efectivamente cada uno de los diputados senadores concejales se atengan efectivamente tanto al espíritu como a la letra de la ley los aportes privados y reservados que establece la ley deben ser públicos no hay ninguna razón para que los aportes que la ley dice que deben ser privados o reservados es un distingo bastante sutil en nuestra opinión no hay ninguna razón para que existan aportes privados o reservados todos los aportes sean de empresas o de personas naturales o de personas jurídicas deben ser públicos y si estamos en un país en donde ha hecho la idea de la publicidad de todos los actos públicos no hay ninguna razón para que estas donaciones sean privadas para decir no la conozca el chileno medio y en consecuencia lucharemos para que se transformen en donaciones públicas hay que mejorar como se ha dicho anteriormente el sistema de rendición de cuenta en los actos electorales el sistema de rendición de cuenta todavía no es lo suficientemente riguroso en las modificaciones que se deben introducir a la ley orgánica constitucional de partidos políticos la vigente que viene de la época de la dictadura no sufrió mayores modificaciones y no hay ninguna cápita que diga relación con el tema del financiamiento de los partidos políticos la modificación que intentó hacer el gobierno de Michel Bachelet lamentablemente tampoco venía con ningún título con ninguna disposición o disposiciones que hablaran de cómo deben ser financiados los partidos políticos yo espero que en la nueva ley que hoy día escuchaba al representante de la UDI que va a enviar el gobierno del presidente Piñera venga un capítulo destinado a cómo deben financiarse los partidos políticos en épocas no electorales porque lo que tenemos lo que acabo de expresar son financiamientos en las épocas electorales lo que no tenemos en Chile es un financiamiento de los partidos políticos en épocas electorales y sobre esto debo decirle que en mi opinión hemos avanzado suficientes en el país como para tener financiamiento público los partidos no hay ninguna razón y me alegro mucho de haber escuchado al presidente de Renovación Nacional hoy día en la mañana en que estuvo de acuerdo en la idea de que en Chile el Estado financie los partidos políticos a condición por cierto que se establezcan mecanismos de control suficientemente sólidos suficientemente capaces de que esos recursos que el Estado vale si todos los chilenos le entregan a los partidos políticos no sean mal utilizados creo que el Estado además debe colaborar al financiamiento de los institutos y de las funciones que formalmente tienen los partidos en ese ámbito tienen que colaborar al Estado en la formación de sus cuadros tienen que colaborar en la necesidad de que los partidos políticos hagan investigación no se trata de que se transformen en academia y debe colaborar para que efectivamente los partidos políticos tengan capacidad de conocer mejor el Estado actual de cada uno de la sociedad chilena de las instituciones de nuestro país y creo que eso el Estado debe financiarlo como lo financian varios países que conocemos de Europa lo anterior por lo tanto supone acrecentar las facultades contraloras y fiscalizadoras del servicio electoral o crear que es una opinión que tengo hace mucho tiempo crear una superintendencia de partidos políticos en nuestro país una superintendencia ad hoc que permita conocer exactamente todo lo que recursos que los partidos políticos tienen cómo los gastan cómo los utilizan cuántos funcionarios tienen no solamente conocer de la política en el sentido más genérico de la palabra sino de conocer de esos recursos de modo tal de que cada una de las organizaciones políticas en nuestro país no tenga la sensación de ser permanentemente objeto por parte de la ciudadanía de cuestionamiento desde el punto de vista ético los partidos en nuestro país están como en otros países están sometidos también al juicio crítico de la sociedad porque percibe de que los partidos políticos son cajas sin fondo cajas negras en donde es muy difícil conocer exactamente cómo se generan las autoridades cómo se generan los gastos que cada uno de los partidos tiene cómo se desarrolla efectivamente a partir del rol que juegan en la sociedad por eso que me ha parecido extraordinariamente importante como se lo dije a Hernán Le Rail este seminario porque nos permite conocer el estado de este tipo de temas en el resto de América Latina o en el resto del continente y de conocer por cierto también lo que ocurre en Europa sobre un tema que está vinculado directamente al rol que la política en el siglo XXI debe jugar para que efectivamente sigamos teniendo democracias viables en todo ojalá el planeta muchas gracias gracias